La tauromaquia es invariablemente una caja de sorpresos. Cuando piensas que ya lo has visto todo, de alguna manera te vuelve a asombrar. Imaginen que un torero regresa a los ruedos, pero a los 67 años. Increíble, ¿verdad? Ahora imaginen que ese torero sea inglés. Británico. Estar alejado cuatro años por una lesión, volvió a vestirse de luces en el año 2009. Un universo impensable. Maravilloso.